Siendo las 19 horas 35 minutos, damos comienzo a la sesión ordinaria del número 11, 20 de diciembre. A continuación se da lectura al orden del día. Punto A, consideraciones de actas. No hay actas para considerar su vida encienda. Punto B, correspondencia recibida. Nota enviada por vecinos que remían se pagarote. Rancho 5 de agosto de 2024. Señora Presidenta del honorable Consejo Deliberante, Señora Ana Clara Álvarez, en su despacho. En atención a su requerimiento, señor Intendente, don Juan Manuel Álvarez, mediante carta documento remitida a mi persona, donde solicita clare mis dichos sobre la causa penal IPP 0604-1315-00, donde manifiesto que es, a consecuencia de la misma, la interrupción o la continuidad del retraso de la finalización de la obra, y no como consecuencia del mesdaz considerando de la ordenanza que no fue remitida para su tratamiento, en la cual se omite esta situación, y culpa al cambio de gobierno en el año 2015, y que ustedes ratifican la misma carta documento a su existencia. Primero, claro, no es vendaz por lo antes expresado en ninguno de mis dichos. Segundo, en mi exposición claramente estoy hablando del año 2015, y es posible que, en mi alusión a no mencionar los nombres de ninguno de los imputados, postura que decida tomar porque es una cuestión ya resuelta por vía judicial, y no considero apropiado que el HCD vencine cuestiones y nombres de personas, y menos aún de quienes que no están entre nosotros. Consideré más oportuna la utilización de la expresión actual intendente. Tercero, en respuesta a su interés, dijo claro que hacía referencia al intendente de ese periodo, dejando y aclarando que la ciudadanía toda recordará que usted no era el intendente en la fecha como bien mencionada, y a fin de aclarar la duda, usted se desempeñaba como secretario de gobierno. Cuarto, en cuanto a la interpretación y la duda que le pueden haber ocasionado mis dichos, cumplo en aclarar delante de la misma y el ámbito que usted indica. Quinto, de esta manera, damos por finalizado el asunto, aclarado en el punto tercero, donde fehacientemente dejo asentado el tema, y aprovecho la misma para solicitar que de ahora en más se omita en el considerado de las piezas legales enviadas a este cuerpo, toda mención subjetiva, también falaz, la cual nos obliga a traer a este cuerpo discusiones innecesarias de cuestiones nacionales. Cuando es claro que nuestra función es dedicarnos a las cuestiones locales y toda otra situación que no sea del ámbito estrictamente local, se debiera canalizar por otros medios, no en el honorable consejo deliberante. Y bien a la vista han quedado las consecuencias indeseadas de este accionar causa. Perdón, que este accionar causa. Por último, como verán, no desconozco sumisiva haciendo uso de los fueros consagrados en la institución nacional. Solo les remito la respuesta y las instalaciones del caso con el solo objeto de lograr en este cuerpo una sana convivencia de todos los espacios políticos que conforman el mismo. Convencidas de que acá todos estamos para aportar a la mejora del bien, vivir de todos los habitantes de Generalitas. Sin más que agregar, soy yo atentamente, Jeremías Adrián de Pacarón. Muy bien, pongo a consideración de la nota recibida. Pongo a adoración de la nota. Por una anunidad, queda aprobado, pasando a la Comisión Tocera de Cultura y Dificaciones. Nota enviada por el Intendente Municipal, Juan Manuel Álvarez. Rato 8 de agosto de 2024. Presidenta del Honorable Consejo Deliberante y General Paz, doctora Ana Clara Álvarez. De mi mayor consideración, tengo la grado de dirigir con usted con el objetivo de permitirle la nota presentada por los directores, bailarines y miembros del Palet Folclórico General Paz. Adjunto a la mencionada visiva para que tome conocimiento y el olor a mi cuerpo que usted preside brinde el correspondiente tratamiento. Sin otro particular, saluda con la consideración más distinguida Juan Manuel Álvarez, Intendente Municipal. Rancho 5 de agosto de 2024. Intendente de la Municipalidad de General Paz, señor Álvarez, Juan Manuel Sudipacho. De nuestra mayor consideración. Por medio de la presente nota, el Palet Folclórico General Paz solicita a usted autorización para realizar la fiesta regional de Alcharipán el domingo 6 de octubre del corriente en el prego de la isla central de la Laguna de Ranchos en el horario comprendido entre las 10 y 20 horas. Nos resulta de suma importancia poder realizar este evento que muestra la cultura y traducción de nuestra comunidad y regiones vecinas, aportando a la entidad bonaerense. En el mismo se presentarán distintas agrupaciones que encargarán la festividad junto a emprendedores y artesanos. Esta fiesta será con la entrada libre y granulita. Solo se arancelará el estacionamiento. Es imprescindible aclarar que quienes integramos el Palet Folclórico General Paz somos una organización sin fines de lucro y nos resulta necesario recaudar dinero para poder participar de los distintos eventos a los cuales somos invitados en representación del distrito. Sin más, saludable a usted atentamente, normamos ya los trabajos mágicos y los directores, bailarines y miembros del Palet Folclórico General Paz. Pongo a consideración la nota recibida pongo a vocación que ingresó a la noticia. Por unanimidad, le ha aprobado su ingreso pasando a la profesión tercera de cultura y legislación. Este dable mencional se reunió en la Comisión Cuarta antes de comenzar la sesión ordinaria a fin de darle ingreso a una nota de la Escuela Especial Número 501 la cual, por secretaría, se dará lectura. Provincia de Buenos Aires, Dirección General de Cultura y Educación Región 17, General Paz, Ranchos Escuela Especial Número 501 Consejo Deliberante General Paz a quien corresponda. Con motivo de celebrar los 75 años de la modalidad de educación especial solicitamos el corte de calle Bartolomé Mitre desde Luis Giles hasta San Martín el día 20 de agosto de 2024 desde las 10 horas hasta las 16 horas aproximadamente. Saludo atentamente Gisela Gurdos, director. Pongo a consideración la nota recibida. Tiene la palabra con la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, teniendo en cuenta los tiempos que se llevaron en la nota que vendían a la escuela solicití un cuarto de intermedio para darle tratamiento a esa nota y poder realizar el proyecto de ordenanza correspondiente para darle tratamiento en el día de hoy. Muy bien, tengo la votación de Luis Calrafone Felicitarme por la tarde Pongo a votación en el mismo por una aliviada que la aprobada a partir de este momento estamos en la mañana. El levantamiento del cuarto intermedio por una aliviada queda aprobado. Bueno, entonces está unida la comisión cuarta de la orden legislativa se dio el tratamiento a la nota y se confeccionó el proyecto de ordenanza el cual va a formar parte como punto D5 del orden del día. Punto C Correspondencia emitida No hay correspondencia emitida señora presidenta. Punto D Asuntos entrados D1 Proyecto de ordenanza referido a modificar el artículo 4º de la ordenanza 26 de año 22 juzgado de faltas por secretarías de la lectura del proyecto de ordenanza. Proyecto de ordenanza Visto la ordenanza 26 del año 2022 es dictada por el honorable Consejo de Liberantes General Paz que designa a la doctora Echeverry Blanco como jueza de faltas y al doctor Esperanza Cristian Daniel como secretario de entrada del presupuesto de faltas de General Paz y considerando que la normativa dispone con carácter exhaustivo las funciones de cada uno de los metrados intervinientes en el juzgado. Sin prejuicio de ello es importante hacer mención que la ordenanza dictada no prevé el reemplazo en caso de licencia de quien ocupa lugar en los juzgados de faltas lo que imposibilita el trabajo diario y el desarrollo de juzgado en dicha situación. Que si bien el Código de Faltas Municipal Decreto Ley 8751 de 77 dispone en su artículo 19 del señor Intendente Municipal quien ejerce la función jurisdiccional en caso de ausencia de después de faltas lo cual sería el borroso y el torpecedor por no decir poco resolutivo de aplicar en la tarea de alguien dispado. Por lo que es necesario agregar el artículo 4 de la ordenanza 26-2022 en un nuevo inciso normativo la facultad de desplazada con faltas en caso de licencia por vacaciones de enfermedad y o un periodo determinado y justificado a secretario del entrador juzgado en carácter subrogante de la función. Por ello el Honorable Consejo Deliberante General Paz en uso de la facultad de Chile confiere la ley orgánica de las municipalidades de la provincia de Buenos Aires sanciona la siguiente ordenanza. Artículo 1 Agréguese al artículo 4 de la ordenanza 26 del año 2022 el inciso J el cual queda redactado de la siguiente forma. Facúltece al secretario letrado a subrogar a él la cosa de faltas en caso de licencia y o vacancia por tiempo determinado en todas las funciones que le competen conforme este cuerpo normativo y el decreto ley 8751 del 77. Artículo 2 registre C comunicarse al departamento ejecutivo y archivo C Pongo a consideración el proyecto de ordenanza No habiendo consideraciones se pone a votación de ingreso por unanimidad que ha aprobado el ingreso pasando a la condición tercera de cultura y legislación Punto D2 Proyecto de resolución referido a adherir al proyecto de ley funcional para eximir del pago de impuestos a la ganancia a trabajadores de la salud Bloque Suplente de Todos Unión con la Patria Unión con la General Paz Por secretaría se haré lectura al proyecto de resolución Rancho 7 de agosto de 2024 Proyecto de resolución Visto el regreso del impuesto para ganancias a través de la aprobación de la ley número 27.743 y considerando que dicha ley determina que los profesionales de la salud volverán a pagar la carga teniendo fuertes descuentos tanto sobre el sueldo fijo como lo ingresado por las guardias y horas extras que realizan que trabajadores y trabajadoras de la salud en particular profesionales y técnicos de diferentes incumbencias de la salud que realizan guardias en los servicios de emergencias en hospitales clínicas sanatorios u otro tipo de efectores tanto del sector público como del privado se ven impedidos de cubrir más guardias porque sacan a otra categoría del impuesto a las ganancias produciéndose la situación paradójica de que trabajan más para que sus ingresos se vean disminuidos que durante la pandemia se pudo superar este problema a partir de la implementación de la ley 27.549 prorrogada por la ley 27.617 pero vencido el plazo de la excepción el 30 de septiembre de 2021 el problema se volvió a plantear y recrudecer de nuevo que debido al conflicto anterior a principios de 2023 se aprobó la ley 27.718 donde se determinó en el artículo 27 que quedarían exceptuadas de la aplicación del grámino las remuneraciones percibidas en concepto de guardias obligatorias ya sean activas o pasivas y horas extras realizadas por los profesionales técnicos auxiliares personal operativo de los sistemas de salud cuando la prestación del servicio se realice en centros de salud públicos o privados en todo el territorio nacional que dicha norma fue derogada por la ley número 27 473 aprobada el 27 de junio de 2024 la cual reinstauró el impuesto a las ganancias sobre los ingresos de trabajadores y trabajadoras por lo que el problema vuelve a repetirse perdón que es necesario contar en nuestro municipio con un sistema eficaz de salud busque control y cuide a la población en todos los niveles de atención entendiendo a la salud como una política de estado ética eficiente y económica es imperativo pensar en la cobertura total de los guardas de los hospitales a nivel nacional provincial y municipal que hoy en día la salud pública en el distrito de General Paz se ha convertido en la principal y en algunos casos la única opción de vecinos y vecinas que ya no pueden acceder a la atención privada recargando de esa manera a dicho afector de salud como lo es el hospital Campomar y en consecuencia a sus profesionales que teniendo en cuenta que el faltante de guardias ha sido un conflicto que ya ha vivido al principio y sumado a esto por la nueva ley se le realizarán los descuentos referidos al negocio de las ganancias los profesionales podrían dejar de regresar guardias y las extras lo que desencadenaría en un riesgo para la población en general dejándolos sin atención y cobertoramiento que en estos bloques entendemos que trabajadores y trabajadoras de la salud que realicen más de 4 guardias mensuales en servicios de emergencias y que excedan el mínimo no imponible de imposta a las ganancias no tributen por ese excedente de guardias realizadas de esta manera se permitirá corregir un problema que impide a quienes dirigen o administran sistemas de salud cubrir las licencias y mantener completos los planteles de guardia por ello el honorable consejo del liberante general paz en uso de la facultad de que le confiere la ley orgánica de las municipalidades de la provincia de Buenos Aires sanciona la siguiente resolución artículo primero el honorable consejo del liberante general paz adhiere a la solicitud del proyecto de ley para eximir el pago de imposta a las ganancias a trabajadores de la salud por los ingresos mensuales y sus guardias obligatorias y horas extras en el sistema de salud ingresado en la honorable cámara de diputados de la nación por el diputado Daniel Luchan artículo segundo remita se copia de la presente resolución a la honorable cámara de senadores y a la honorable cámara de diputados de la nación artículo tercero regíprese comuníquese y archívese pongo a coste de la acción que el proyecto de la resolución muchas gracias señora presidenta voy a solicitar nuevamente un corte intermedio porque han surgido algunas dudas respecto a la nominación de las leyes que creo que deberían ser evacuadas sobre todo teniendo en cuenta que este proyecto va a ser remitido entonces si podemos salvar estas cuestiones tal vez sea un error de tipido por eso voy a solicitar un corte intermedio para evacuar estas dudas muy bien tengo la opción de solicitar a Peli solicitar el corte intermedio pongo a votación la opción por una alividad queda aprobada y me dio a la presidenta que no me hagan la acción yo también con el corte intermedio por una alividad queda aprobada bueno debo mencionar que en realidad la acción cuarta de la voz legislativa se encontró un error invertido en la ley 27 743 donde en uno de los considerados están invertidos los números pero a fin de dejar aclarado en el recito y ante todos los concejales la ley que corresponde es la que figura en el visto número de ley 27 743 una vez aclarada la situación pongo a a consideración el ingreso a este proyecto tiene la verdad que los concejales a favor gracias gracias señora presidenta agradezco primero los concejales y por la comisión cuarta que facilitaron la misma para poder arreglar este error del tipeo para que pueda hacer desde estos bloques nos parece importante este tipo de proyectos porque nos toca muy de lleno y más cuando son temas de salud recordando la ley 27 743 es una ley la ley la ley ómnica que se aprobó no hace mucho en el Estado Nacional y la cual en el año 2020 ya existía una ley que existía del pago a los médicos a los profesionales de la salud por el tema de las horas extras y las guardias que realizaban en tanto hospitales públicos o privados nosotros una vez que el diputado nacional Daniel Coyama presentó un proyecto de ley para volver a eximir estos impuestos que se le cobrarían a los profesionales de la salud nos pareció importante también reunirnos con los directivos de nuestro hospital público que es el hospital de Campo Mar para ver cómo cómo impactan esas medidas del Estado Nacional en nuestro distrito y para eso nosotros también estamos para ver cómo afecta la salud en el distrito y bueno nos fuimos conversando con los directivos y teniendo en cuenta también la dificultad de contar con profesionales dedicados y especializados en algunos casos y teniendo distritos o a veces bueno si distritos con un presupuesto mayor eso también dificulta más a veces a la hora de conseguir un médico con el tema de la competencia del profesional y abocándonos al que es el impuesto a la ganancia digo en la actualidad lo que pasa es que muchas familias hoy en día han dejado de pagar las repas han dejado de atenderse o elegir un sector privado de un pasado público y eso recae en la atención de nuestro hospital y eso genera una demanda mayor de profesionales a la hora de cubrir las cuestiones de salud y lo que pasa con esta ley que está actualmente vigente qué va a pasar si sigue así vamos a ir al hospital y la realidad es que los profesionales no van a estar van a empezar a decidir si les conviene hacer una guardia si les conviene hacer horas extras porque de tres o cuatro guardias realizadas al mes dos van a trabajar para gratis por el tema del impuesto a la balanza entonces el Estado Nacional de la Nación tomó la decisión de presentar un nuevo proyecto que años anteriores estuvo aprobado en el 2021 en el 2023 es más había una ley que estaba vigente y el presidente de la ley a través de la ley 27 y 7 y 43 la dejó sin efecto entonces los médicos van a volver a pagar dentro del impuesto a la ganancia la cobertura de las guardias y horas extras la idea de estos bloques es acompañar el proyecto del deputado Ollán porque nos parece que en un distrito como nosotros estas medidas impactan y mucho donde varias familias usan el único hospital público que hay en el distrito de generar paz y a veces el médico también no 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 va a pagar cargantes en algún aspecto entonces llegan a la determinación de poner en la mesa lo que son su trabajo y si él va a realizar le conviene hacer horas extras igual eso me parece que es lo que lo que está pasando es lo que los médicos se van a empezar a plantear y los vecinos que le dan paz tienen que tener en claro que puede llegar a suceder eso entonces me parece que de estos bloques este proyecto de resolución es muy importante para para que sepan como como viene la situación y que es muy delicada así como nos veremos que los gestores musicales puedan acompañar este proyecto y bueno dar la mano en ese aspecto muchas gracias señor presidente tiene la cara gracias señor presidente bueno le puedo decir al consejero que quede tranquilo que nuestros bloques van a acusar esta medida teniendo en cuenta que precisamente estamos hablando de las horas extras y de las guardias pero también quiero hacer una salvedad porque parecería que el problema es hoy en realidad este problema se remonta a muchos años atrás quizá la pandemia fue la que puso blanco sobre negros no solo en la medicina en la docencia había docentes que no tomaban más horas o cargos superiores porque les sucedía lo mismo se pasaba por el mínimo y pasaban todos a la categoría del 35% entonces trabajaban más o más responsabilidad de ahorrar de los suelos sucedió lo que hubo en alguna vez en el parque de sectas porque convenía no hacer los sectas a los engrados porque cuando pasaban de determinadas a las sectas terminaban pagando menos o sea terminaban pagando menos de casi del base creo que este es el problema que desde un consejo deliberante no podemos solucionar no podemos solucionar si podemos hacer esta petición porque creo que volvemos a lo mismo no soy hábil en materias económicas pero creo que en un país que en algún momento llegó a tener doscientos y pico como cerró el año pasado doscientos noventa creo que de inflación no podemos tener valores fijos a la hora de regular impuestos o en escalas sobre todo nos pasó lo que fuimos monotributistas que terminamos siendo responsables inscritos porque no se actualizaban debidamente esas escalas entonces creo que apoyamos las medidas que están a favor de y volvemos a lo mismo hace más de veinte años que en el municipio de General Paz el único sector de salud es el hospital creemos que también esto tenemos que llevarlo a todas las ganas es difícil cuando en algún momento en una decisión casi electoralista del entonces ministro de la economía se sacó el impuesto a las ganancias pero no se retribuyó a las provincias por eso que dejaron de percibir obviamente y más en una situación actual en la que nos encontramos muchas provincias fueron las que pidieron la restitución del impuesto a las ganancias porque no tuvieron otra forma de recomponer sus ingresos creo que también ya sabemos que en algún momento nos tenemos que sentar a charlar porque tampoco como país somos serios si estamos cada dos años tomando los impuestos de acuerdo a como soplen los vientos creo que sí y estoy convencido que el impuesto a las ganancias no es un impuesto aplicable a un sueldo y menos a una jubilación porque la jubilación definitiva no es ganancia es la retribución de años de trabajo y desgraciadamente todos los gobiernos nos prometen que lo van a hacer y cuando lo hacen lo hacen a medias y lo hacen mal entonces son las mismas bases las que terminan pidiendo en este caso el gobernador que terminan pidiendo ahora es la restitución de las piñas entonces creo que esto es importante al menos dar un primer paso y creo que hay sectores como el de la salud que se lo merecen nada más señor Asilio muchas gracias Sigue la palabra la señora Presidenta Gracias señora Presidenta No, nada sumarme con la palabra de la consejera Raffone del mismo proyecto que nos parece muy importante más que nada teniendo en cuenta las problemáticas que surgen en el sector de la salud con lo cual es lo mismo y también coincido con el consejero que afecta a otra parte de trabajadores de los trabajadores o que tipo lo que nos lleva a nuestro hospital nos reunieron con los electivos nos explicaron que se está viendo muy difícil el tema de conseguir las guardias de hacer horas extra porque ya con el sueldo y con otras guardias sería unas horas por semana ya casi están alcanzados por este impuesto entonces se le hace muy difícil conseguir especialistas que descubran esa cantidad de horas y de guardia para tener todos los especialistas trabajando también en otro aspecto afecta la economía porque más allá de todo esto que estoy diciendo del hospital en empresas pines en otro tipo de de ¿cómo es? de trabajador llega muy fácilmente por no subir una cala y quedar puesto en este punto que es muy distorsivo para todos los trabajadores y trabajadores muchas gracias muy bien si tiene la palabra que nos está sellada gracias la señora presidenta también quería sumarme a la moción del Frente Consejales también soy un trabajador que quizás no me ha llegado desde algún momento nunca tuve que pagar ganancias pero sí he tenido compañeros o colegas del sector de trabajo donde también se ha tenido que organizar sin hacer una red o no hacer una red creo que como dijo el consejero Sarbeli coincido con lo que dice pero especialmente en el proyecto hablando del sector de salud con todo lo que significa para nuestro distrito que la mayoría de la gente toma más el tiempo que vivimos hoy por hoy como el único con la única opción como dicen considerando de la población poder atenderse y que si bien comentamos que lo dificultoso que hace es que seamos un distrito chico con un presupuesto mucho más chico y tengamos que competir para conseguir médicos que hagan guardia o que tengan que hacer la guerra y además competir con otro distrito más grande donde los presupuestos son más grandes y las opciones de pago son otras obviamente entonces creo que si no se resuelve como dice el consejero y quizás el consejero de los deliberantes de la PAC no lo vamos a resolver pero sí es importante que nos sumemos porque si esto no se revierte va a ser muy grande el impacto en nuestro distrito soy una persona que para mí no considera que el salario es una ganancia y en los tiempos que hoy corren en el techo que está puesto para correr el impuesto creo que afecta un montón como dijo el consejero y más en todos los tiempos que tenemos una alta infección y que como ya sabemos en los barrios que está la gananza básica y además creo que afecta principalmente a estas personas como las personas de salud que es muy importante en el techo y toda la clase trabajadora entonces creo que tenemos que priorizar obviamente creo que es importante este proyecto pero tendría que ser generalizado porque vuelvo a insistir con los tiempos que corren la economía a los anagramas yo voy a los trabajadores y a los trabajadores se están poniendo puesta arriba y estas medidas lo hacen aún peor entonces nada simplemente darme emoción y apoyar este proyecto como un reto de compañeros nada señora presidenta muchas gracias sí tiene la palabra la señora la maestra gracias señora presidenta y lo mismo es muy breve porque le sumo a todas las consideraciones pero quiero poner énfasis en dos aspectos el primero que es prioritario que los profesionales de la salud sea en el rubro que sea en la especialidad que sea que tengan en la contemplación y por otro lado creo que tengo el convencimiento que tener un un mensaje de este cuerpo es muy significativo para la población y para para la población de la medicina lógicamente así que eso nada más después me sumo a la consideración en el reto de mis padres nada más señor presidente gracias bien gracias gracias señora presidenta me parece que el proyecto se tuvo a confusión obviamente que este consejo de liberantes nos parece importante que volverá a trabajar sobre lo que es el impuesto a la ganancia a nivel nacional pero nosotros como bloque queríamos aprovechar la presentación del proyecto de Daniel Goyal a nivel nacional que está en la de la de la de la diputados entonces nosotros nos queremos adquirir a este proyecto nosotros sumarnos y aportarles el carrito de arena para que este proyecto se pueda tratar y obviamente dar un mensaje también a los profesionales y médicos de nuestro distrito que todos los días hacen un ahorro grandioso así que eso les doy gracias señor presidente bueno por cuestiones que se fueron analizando a lo largo de la sesión por ahí como nos invitan a hacer historia está bueno saber cuál es la quién fue el ministro de economía que la creó hoy es la bendita la bendita de la chinea que fue creada en 1939 por el presidente Fernando de la Rúa o sea Fernando de la Rúa era presidente el ministro de Hacienda de Gobierno el primer que fue José Luis Machineas desde ese momento de nuestra historia los trabajadores están sufriendo esa consideración de que el salario de ganancia no es así ahora si es compartimos este criterio de ser serios como país ahora es difícil pensar que somos un país serio cuando el mismo presidente Millet el año pasado fue de los que más se expresó las consideraciones como que este impuesto a las ganancias era inmoral y conducente y apoyó el año pasado que no se aplicara más este impuesto a los trabajadores pero también tenemos que recordar que al principio del 2023 por ley 27.718 el artículo 27 quedaron exceptuados cuando no podemos hablar que era una cuestión electoral gracias al reclamo de todos los trabajadores que hacía tiempo que se tenía llevando a cabo bueno es importante saber que entonces antes de que quedara derogada para la totalidad de los trabajadores hubo una ley la 27.718 que en su artículo 27 quitó este impuesto a los trabajadores de la salud ya en guardias obligatorias activas o pasivas y también tenía en cuenta las otras centras en el territorio nacional o sea antes de haber sido derogado para la totalidad de los trabajadores fue derogado específicamente para los trabajadores del sector de la salud muchas 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 gracias muy bien no habiendo más consideraciones se pone a votación el presidente del proyecto de la asunción por una unidad que era actuado pasando al departamento ejecutivo seguramente la comunidad de la salud está muy agradecida con todos ustedes por el acompañamiento de este proyecto de nivel nacional punto de tres proyecto de resolución referido a solicitar al departamento ejecutivo gestión y al inicio de recursos necesarios para proveer la recuperación de equipos de seguridad a los empleados municipales municipales perdón bloque y libertad avanza por secretaría para reelecer el proyecto de resolución rancho 7 de agosto de 2024 proyecto de resolución visto que los trabajadores del corralón municipal pasos verdes y área de mantenimiento tienen la dificultad de no contar con el indumentario y equipo de seguridad correspondiente de acuerdo a las tareas que desempeñan y consideran que hemos visto a trabajadores que realizan tareas de forma manual realizarlas con calzado inadecuado como zapatillas o alpargatas en lugar de bolsegos de seguridad con el ritmo que esto implica que para los días de lluvia no tienen trajes impermeables y que para las estaciones de frío tampoco cuentan con indumentaria de abrigo y la cantidad necesaria de camisas y pantalones de grafo para cubrir los días de trabajo teniendo en cuenta la rotación de las prendas por lavado que este es un proyecto de larga data que si bien los saberes de los trabajadores incluye la implementaria de trabajo el importe estipulado es insuficiente para cubrir esta necesidad por ello el honorable consejo deliberante general paz en uso de la facultad de que confiere la ley orgánica de las municipalidades de la provincia de buenos aires sanciona la presente resolución artículo primero solicitar al departamento ejecutivo que gestione y administre los recursos necesarios para atender la problemática artículo segundo de forma Pobo a consideración del proyecto de la resolución tiene la palabra José Jair Salud Bueno señora Presidente antes de decir lo que tengo que decir voy a pedir con un error de para corregir el articulado que pasa a función este proyecto de resolución dicho esto 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 es un poco para entender la problemática que tienen principalmente los empleados de Corralor empleados de de Espacio Verde y empleados de si bien son todos empleados del municipio pero son los más afectados y los empleados del cementerio que más de una oportunidad bueno a mi nadie me lo va a decir yo trabajé ahí en el Corralor fui un grado y bueno entonces es un reclamo que hace mucho tiempo ya vienen haciendo los trabajadores que necesitan ropa les sale muy caro pero no es de ahora es de hace muchos años comprarse la instrumentaria adecuada un poco un poco por los riesgos que esto trae como ya le digo he visto empleados de mano principalmente de trabajar de barraja y con el peligro que esto trae y que les trae a ellos y las consecuencias que después también venían al principio porque si se estropea con falta de hacer que se haga no sé se le cae un ladrillo se quiebra un dedo a personas que da mal eso después recae en las arcas principal esto es un reclamo que hace mucho tiempo vienen haciendo los trabajadores principalmente del corralor los empleados de pasos verdes y también para el personal del cementerio que yo ya lo que había repliqué en otro proyecto que tenía que tenemos otro pedido que cuando se marcha la ropa de uno de estos trabajadores del cementerio haciendo la promoción de cajones y bueno el trabajo que se hace del cementerio donde se marcha la ropa no sirve más la ropa y tienen que tirarla así que bueno como yo creo que nuestro intendente es un buen guionador voy a creer en su voluntad y voy a poner una esperanza de que pueda de una vez por todas poder rever esta situación y que por lo menos un juego de ropa como daban en todos los trabajos que nosotros últimamente yo he trabajado en la fábrica de Jemmeret que es una empresa privada grande pero siempre teníamos nuestro juego rojo bueno a la gente del corralor y a la gente como a los municipales les vendría barba también su pantalón de gafas una misa de gafas una buena campera y un piloto para cuando llueve y bueno yo obviamente lo conseguí por razones de seguridad así que bueno esperemos que si bien va a pasar esto a comisión que nos pongamos de acuerdo con todos los bloques para que nuestro intendente como ya sabemos que es un buen gestionador consiga los recursos para este problema nada más que no sea muy bien no habiendo más consideraciones pongo a votación la moción del concejal Salerno de pasar el presente proyecto a comisión pongo a votación por una libera queda aprobada pasando a la comisión primera de la sienta punto de 4 proyecto de resolución que es querido a repudiar a los diputados de la libertad avanza por su visita a genocidas condenados por delitos de inglesa humanidad bloques frente a todos unión por la patria unión por general paz por secretaría de la aventura del proyecto de resolución ranchos 7 de agosto de 2024 proyecto de resolución visto las visitas de las y los diputados nacionales de la libertad avanza benedict ventrán villarco montenegro alida ferreira lourdes sabieta maría fernanda arauco y rocío borachi al genocida condenado por delitos de deshumanidad en cumplimiento efectivo de su condena a alfredo artís y a otros represores en su misma condición en el complejo penitenciario federal de 6a el 11 de julio del año 2024 y considerando que alfredo artís está condenado por los tríperes de deshumanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención ESMA durante la última dictadura cívico-militar periodo 1976-1983 a prisión perpetua e inhabilitación absoluta en dos causas una en el año 2011 y la otra que ratifica la sentencia en 2017 por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en el año 1977 Alfredo Estiz estuvo involucrado en la desaparición de familiares de desaparecidas y desaparecidos que tenían como lugar de encuentro la iglesia de Santa Cruz allí actuó como infiltrado haciéndose pasar por hermanos de un desaparecido pudiendo brindar información a los grupos represivos para que secuestraran a las madres de Plaza de Mayo Azucena Villescor María Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Callao que en el año 1990 Alfredo Ortiz fue juzgado en ausencia por la justicia francesa y condenado a prisión perpetua por los delitos cometidos contra las monjas francesas Alice Tomón y Leonie Duquet que en enero del año 1998 en una entrevista que quería revisar la periodista Gabriela Cerruti para la revista tres puntos Astiz declaró ¿Sabes qué? Yo soy el hombre mejor preparado técnicamente en este país para matar a un político o a un periodista que en el año 2003 en el marco del juicio de la megacausa ESMA se dispuso a la presión preventiva para el genocida Alfredo Astiz que en mayo del 2006 se procesó a Alfredo Astiz por la desaparición de los familiares de detenidos desaparecidos vinculados al grupo de la Iglesia de la Santa Cruz del barrio San Cristobal de Capital Federal que en el año 2008 la justicia italiana continuó a prisión perpetua a Alfredo Astiz por ser responsable del secuestro tortura y desaparición de tres personas de nacionalidad del talo Argentina Ángela Ayeta Giovanni Pebral y Susana Pebral esta última embarazada de cinco meses habiendo dado a luz en cautiverio en el centro clandestino que los delitos de lesa humanidad son crimes cometidos como parte de un ataque general y sistemático contra civiles en tiempo de paz o de guerra que incluyen tortura desaparición forzada homicidio esclavización deportación y actos de violencia sexual y de género incluida la violación que los crímenes de lesa humanidad son imprescindibles conforme lo establece la ley 24.584 sancionada en 1995 que hoy Alfredo Estiz cumple condena efectiva desde el año 2011 en el complejo penitenciario federal de Seiza en el marco de su responsabilidad de delitos de lesa humanidad que la Comisión Provincial por la Memoria denunció penalmente al diputado Benedito Beltrán por ser el organizador del encuentro entre las y los diputados con los genocidas condenados que el diputado nacional Benedito Beltrán en una clara intención de reinstalar la teoría de los dos demonios dijo sobre los genocidas condenados son excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista que la construcción de la memoria la verdad y la justicia es una conquista de la democracia argentina en sus casi 41 años que fueron vastos sectores de la sociedad argentina los que exigieron en primer lugar el fin de la dictadura y luego la investigación de sanción y reparación de sus crímenes que el pueblo argentino ha dado muestras a través de las madres de Plaza de Mayo las y los familiares detenidos desaparecidos muy militantes por la memoria de que el olvido no es una opción como tampoco lo es la reconciliación con los genocidas y sus cómplices civiles por ello el honorable Consejo Deliberante de General Paz en uso de las facultades que le confiere la ley organica a las municipalidades sanciona la siguiente resolución artículo 1 el honorable Consejo Deliberante de General Paz manifiesta su eléctrico repudio a la visita realizada el pasado 11 de julio de las y los diputados nacionales de la libertad de la mesa Benedicto Benelit Guillermo Montenegro Alida Ferreira Lourdes Arrietta María Fernanda Araujo y Rocío Bonanchi al genocida Alfredo Astiz condenados por delitos de deshumanidad durante la última dictadura cívico-militar en cumplimiento efectivo de su condena como así mismo a otros represores en su misma condición alojados en el complejo penitenciario federal de Seiza artículo 2 El Honorable Consejo Deliberante de General Paz declara que la visita mencionada en el artículo precedente vulnera los principios fundamentales del sistema democrático y la memoria histórica de la Nación Argentina al promover la reivindicación de un régimen responsable de grandes violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar artículo 3 Regístrese Comuníquese y archivese Pongo a consideración el proyecto de resolución Tiene la palabra la consejera Salao Gracias señora presidenta Creo que el considerante es bastante clara la inscripción pero bueno vale aclarar que desde el bloque como veis en el considerante por el más alto repudio nos expresamos creo que estamos hablando de y quisiera sacar esto del contexto por el político y demás creo que esto es gravísimo que atraviesa a la mayoría de la parte de los argentinos ¿no? estamos hablando de una etapa la etapa más oscura y más triste que nos tocó vivir porque bueno me tocó porque yo nací en esos tiempos porque nací en esos tiempos porque todavía hay un montón de hoy adultos de mi edad que son nietos desaparecidos que todavía hemos que encontrar y nada no hacer mucho más de historia que todos sabemos la verdad que vuelvo a repetir que vaya vamos allá no nos hicieron los colores políticos de los dos de acá caritos el mando diputado y las personas que se reunieron la verdad que me genera mucha preocupación mucha tristeza mucha impotencia puedo repetir acá estamos hablando de gente como Astiz que ha sido condenado no solamente en Argentina sino en Francia en Italia con doble triple condena como todo lo que se leyó hace un instante entonces creo que si quiero reclacar y desde nuestro bloque el más grande repudio a esto que bueno desde el público también quería dejar claro eso que me ha recibido muchas gracias señor presidente nuestro bloque también alinea refugio de la acción realizada por este grupo de diputados y con esta lo hacen otra cosa que contraría los principios fundamentales de este espacio donde siempre se ha manifestado claramente la no diferencia del poder político en el sistema judicial ni legislativo este caso es muy diferente al poder judicial porque si porque si tiene el rol de la manifestación política plasmada en ley donde por lógica de funcionamiento la confesión de toda forma norma plasmada en la ley siempre saldrá con el debate de todas las fuerzas de distintos signos incluidas las del oficialismo como dispone nuestra constitución nacional y el ejecutivo en este caso si por mandato constitucional tiene el poder del metro es nada más que el sistema de división de poderes todos que llegan por esto pero claramente está claro pero claro pero perdón pero claramente está claro que esta protección e independencia del poder judicial de la nación en el cual está muy claro que el poder político no puede por ninguno de los otros dos poderes inferir en su accionar mucho menos en lo que es cosa juzgada aunque esté prevista de las mismas cuestiones especiales como la figura de indultos o leyes especiales para dar un ejemplo las leyes de ordenencia de vida punto final del gobierno de Raúl Alfonsín los indultos del presidente Mene todos referidos a la cuestión aquí de la institución también hace referencia que estos beneficios solo fueron beneficiando los asesinos violadores torturadores y perpetradores de un solo lado que comenzaron su actuación delictiva ya en el gobierno de Arturo Iria gobierno democrático y decente como pocos en este país y de ahí más no pagaron nunca con su acción delictiva incluso en el gobierno de Juan Domingo Perón de Isabel Perón donde con el accionar de la triple A comandada por el señor López Rega funcionó como un sistema paraestratal dentro del gobierno democrático donde empiezan las primeras desapariciones y exilios de quienes eran considerados peligrosos por esta organización que funcionó desde el año 1973 al 76 y se pone mucho más en el estado de que del asesinato de Pucci en ese momento el secretario general de la CGT y mano derecha dejó el mismo Perón y las asesorizaciones peronistas este hecho llevado a cabo por la organización Montoneros y Eder el día 25 de septiembre de 1973 aún sin justicia estos hechos de violencia perpetrados por estas organizaciones criminales no por uno solo para dimensionar lo que fueron como también decir que estallaba una bomba cada 17 horas y se llevaba a la vida de objetivos como de cualquier transcedente inocente que fuera alcanzado por la misma niños o ancianos eran para ellos no de colaterales mostrando un desprecio total por la vida de cualquier argentino como el deshuello de soldados concritos en los intentos de tomar requirientos como en el de azul salta o de chispolo y otros o comiserías inazurables o pueblos que habían tomado en Tucumán a cabo todo esto durante el gobierno de más o menos perón y de Isabelita pero todos estos criminales jamás pagaron por sus matricidades pero aún todos o gran parte de ellos beneficiaron no solo con la impunidad sino que también increíblemente cobraron suculentas indemnizaciones cobraron cosas que jamás el Estado hizo con los familiares de inocentes muertos por su accionar esto no exige de la responsabilidad a los militares que el resto del golpe del 76 llevaron a cabo todo tipo de atrocidades contra integrantes de montoneros ER FA y quienes se cruzaran en su camino cabe mencionar que anterior al esto en 1975 el decreto 262 mediante el cual se ordena a las fuerzas armadas en el marco del llamado operativo independencia utilizar todos los medios de su alcance con el objetivo de neutralizar o aniquilar la subversión lo firman el presidente Isabel Perón Antonio Cafiero y Taro Pude quien sería candidato a presidente del partido justicialista en 1983 y Cafiero luego gobernador en el 87 pero hablar de memoria verdad justicia solo girando para un lado y no hace ese cargo de todo lo sucedido anteriormente se toma un tanto difuso pero hace muchos años que en este país la sangre derramada no se considera de igual manera parece que la vida tiene distinto valor según quien sos a que lado o sector político se pertenece y para reforzar esto la doble moral y el relato no podemos dejar pasar algunos hechos cometidos desde el último tiempo con integrantes de sorpaso también con milicos tanto a cargo de discusiones del Estado mismo gravante que los otros Capitanich y el Transena el gobernador esperó desconderado por acusus sexual el intendente de la mataza procesado por los mismos y encima el gobernador se saca foto con el mismo a los dos días del procesamiento y ese fin de semana es el intendente elegido para que el gobernador por el gobernador para que lo acompañe en una reunión de su espacio en la Roca y ni hablar de los que hoy estamos viviendo del avergonzante expresidente Alberto Fernández donde el silencio de ustedes aturde ni hablar de los colectivos de País Los Verdes todos mudos todo esto déjame en claro señora presidenta ya terminó ya terminó también 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 si vamos a hablar de ética moral y buenas costumbres y decadencia de la función podemos si quieren abrir el debate a mí lo que quieran y desee desde la ex-presidenta de la cultura Fernández de Quimbe para abajo y no sigo por la lista porque tendría que escribir un día entero si solo hago referencia a los que tienen que tienen condena todo esto no exhibe a estos idiotas referidos a los computados del espacio aquí mencionado que sinceramente no sé cómo calificar y recubro pero sí sé que su espacio bien debería mirar para adentro antes de calificar otras conductas sin antes limpiar la mura que por todos lados tiene y todo el mundo ve le propongo agregar a esta nota el nombre de antes mencionados y con mayor gusto acompañaré y para cerrar la invito a dejar de traer por parte de su espacio de cuestiones nacionales a este recito como bien lo señaló el concejal Capalotera y sucesiva aquí se necesita un espacio de convivencia que aporte ustedes buscan todo lo contrario y este bloque ya se habrá dado vuelta no somos impudos ni cobardes por la verdad no tengo el efecto gracias señora presidenta tiene la palabra el concejal de fonte gracias señora presidenta bueno no entendí nada lo que el concejal en el salerno leyó porque la verdad la verdad es que estamos en un consejo de liberantes donde si no tienen ideas se defiende el proyecto y me parece que leer tres hojas no sé se lo dejo pero me parece también lo que acaba de leer confundió un poco porque el proyecto apuntó que era un refugio a diputados que fueron a visitar a Genocidas me parece que fue una mezcla en todo lo que quiso decir temas que actualmente como el concejal mencionó están en la justicia de eso no voy a opinar para eso la justicia está pero bueno yo lo quería decir que es lo que el concejal leyó porque claramente fue eso en mi persona no entendí a lo que me preguntaba solo eso gracias señora presidenta gracias señora presidenta me adhiero a los parámetros de la justicia rafónen porque son unas cosas más atentivas y así por lo que el hecho no se pasa ya no se ve que la justicia siempre actúa de un lado por lo que entendí yo acabo de emocionar que se ve que serían mencionados de la simple A, L, R no sé cuánto a chicos que todavía no se saben de nada hay nietos personas que nacieron que nacieron en el partido que son generaciones son nietos que están buscando y no hay que hablar de por qué no porque las abuelas porque yo escuché a que el siguiente abuelo de la nación está en 30.000 y no quise meter el tema del partido político porque estamos hablando de un hecho de repudio de no importa quién sea la libertad de no libertad de no sea creo que fue muy poca la declaración más allá de que la frase de estúpido de diputado de demás estamos hablando de otra cosa estamos hablando de un repudio al pasar a gente que está condenada tres o cuatro veces en otro país como a ti y perdóname por ahí me exalto un poco pero la verdad se mezcla todo se mezcla todo si quieren hacer un repudio por lo que está pasando con la razón Fernández con el ex presidente lo pueden haber presentado antes digo me parece porque o fue hoy lo que salió en la noticia del ex presidente que también fue hoy no fue hace varios días se podría haber presentado un proyecto que ya no todo me parece que estamos hablando de otra cosa no sé si si perdóname porque por ahí me salgo de miedo pero esto es desadable es desadable y por lo repetir no importa a quién sino a quién fueron a ver a quién con quién se fueron a reunir estamos hablando de asesinos no estamos hablando de un ladrón de gallo de huevo perdóneme señor presidente vuelvo a repetir hay algunas cosas que entendí otras no vuelvo a decir lo mismo son 30.000 desaparecidos hay nietos que todavía no encontramos necesidad que podría haber sido un amigo mío yo o cualquier persona tengo familia que perdí compañeros de trabajo que no eran ni de la ni de la ni de nada y se lo chuparon hay estudiantes que por reclamar un correto que no tiene un tífono desaparecido torturado creo que va más allá de lo que acaba de poner nos está saliendo con un montón de cosas discúlpeme porque el premio salga un poco señor presidente muchas gracias ¿Quién le va a pagar la consejera más allá que no sé es difícil hacer una lectura concienzuda de la lectura que hace el concejal la que no está avanzando porque la verdad es que era de difícil entendimiento me parece que lo que genera es tratar de confundir al director con una mentira totalmente falaz porque sabemos que López Rea llegó adelante la triple A pero también tenemos que saber que si estos genocidas tienen prisión de por vida es porque están acusados de delitos de lesa humanidad y del mismo modo que eso no lo dice y lo oculta porque a propósito lo oculta parte de la historia también se consideran se consideran delitos de lesa humanidad los que fueron denunciados por la triple A entonces me parece que lo que hace es pretender confundir al electorado ahora cuando dice que tenemos que revisar nuestras prácticas no sé a qué se refiere yo quisiera que evalúen las prácticas de ahora porque sería interesante que el presidente de mi ley hubiera defendido todo lo que se trabajó desde los juicios a la junta desde el año 85 y que recuerde la palabra de Trasera cuando dijo la ley no lo va a absolver señores nunca más eso no lo escuché y me parece que es importante que lo tengamos en cuenta muchas gracias señor muy bien sí gracias señor presidente bueno creo que estos temas cuando hablamos de esta parte de la historia argentina creo que vamos a coincidir que fue una de las etapas más negras que nos tocó vivir y acá quiero hacer un paréntesis independientemente de todo lo que sea aquí cuando se habla de esa humanidad tengo entendido que es cuando el Estado usa sus fuerzas para cometer estas atrocidades por eso tanto tanto el ejército como la triple entran dentro de estos crímenes también tenemos que tener en cuenta que parte de estos movimientos que venían actuando en las décadas de 70 se habían formado y se instruían como un ejército clandestino gran parte de los dirigentes le hace firmeniz alinverti bacanar baja perdía el que estuvo después en la cablada se no fue el nombre se instruyeron en que ella admite cuando en realidad la que lo sufre son los pueblos todos tenemos algún alguna persona directa yo siempre recuerdo a Pacífico Pacífico era un compañero de mi prima que era estudiante de arquitectura y él me enseñó a dibujar en el mismo tablero en la oficina que tenía el edificio donde vivíamos donde ellos estudiaban que era de mi padre esa oficina me enseñaban a dibujar en los mismos tableros Pacífico desapareció después con el tiempo supe que Pacífico dentro de sus habilidades estaba falsificando la alimentación creo que por eso de haber desaparecido entonces cuando uno vive con esa gente a veces es difícil entender qué pasó en el caso mío yo tenía no sé y creo que cuando tenía catorce se había desaparecido es muy difícil poder comprender cómo pasaron las cosas pero también tenemos que entender que gracias a Dios llevamos más de cuarenta años la democracia tenemos que entender que una conadera tenemos que entender que gran parte de la sociedad fue cambiando su forma de pensar tenemos que comprender que gran parte del ejército argentino o de las fuerzas armadas del ejército la marina la aeronáutica la policía federal gendarmería prefectura llevan cuarenta años educándose en la democracia hoy los altos mandos seguramente estaban en las respectivas escuelas formándose cuando esto terminaba ya en el 83 gracias a Dios toda toda esa parte de las fuerzas armadas entendieron cuál era el concepto de la democracia hoy creo que a ninguna fuerza se le pasa por la cabeza un golpe de Estado a ningún militar a ningún fuerza policial a ningún gendarme a ningún prefecto se le pasa por la cabeza tortura se encuentran en tortura y desaparecerá alguien por más que le hayan dado una orden porque tiene un claro hasta dónde llega la obediencia debida creo que eso es ahí donde tenemos que hacer el pie firme que voy a hacer una palabra que usó el general Perón cuando echó a los montoneros de la plaza estos seis impermes por no decir otra cosa de los diputados que fueron a visitar a Astiz y al resto de los militares presos por las atrocidades que cometieron no sé qué era lo que perseguían porque seguramente hubo uno que los llevó al resto que no tenían ni idea por lo visto a dónde iban o qué iban a hacer porque si no se hubieran bajado de esquina o no hubieran pasado por todo yo creo que al igual que ya que lo nombraron vamos a tener la vuelta al igual que al peró al igual que el intendente de la matanza y al igual que esto que está sucediendo desgraciadamente con el ex presidente van a tener concebido castigo social porque la sociedad ya entendió por dónde pasan las cosas todos estos genocidas están terminando en prisión y no se ha dado el derecho que se le ha dado a otros de terminar en prisión domiciliaria ¿por qué? porque son crímenes de lesa humanidad entonces creo que hasta la ley nos ha demostrado la justicia nos ha demostrado hasta dónde se llegó y hasta dónde es capaz de llegar la justicia a la hora de poner una pena y vuelvo un poco a lo que estábamos tratando anteriormente señor presidente nosotros obviamente vamos a acompañar esta reunión pero a mí me queda un sabor amargo porque creo que y ahí sí me voy a decir en algo con el consejal saludo que creo que desgraciadamente nos estamos escapando del foco del consejo del liberante yo creo que estas cosas se pueden tratar pero si tuviésemos todo lo demás ordenadito y prolijo creo que todavía nos queda mucho trabajo por hacer no creo que esta sea el mejor las mejores medidas de los repudios nunca estuve de acuerdo de hecho no hemos presentado de nuestro bloque ningún repudio porque creo que las acciones nacionales y provinciales ya tienen la consabida información y el consabido repudio desde los distintos lados por eso estamos para apoyar proyectos como los que se apoyó anteriormente que es liberar del impuesto a ganancias a los médicos y vamos a seguir apoyando proyectos de ese tipo obviamente esto lo vamos a optar porque entendemos lo grave de lo cometido por los por los diputados pero también entendemos que a este consejo se lo reconoció por la labor que desempeñamos hace poquito con las casas creo que yo estoy orgulloso del trabajo del consejo del liberante porque estos últimos dos años y medio hemos trabajado de forma de no dar no solo con la entrega a las casas hemos sacado la ordenanza de la tendencia de responsable hemos quitado modificando las leyes que fuera necesaria las leyes de tránsito hemos buscado soluciones para el pueblo seguramente que no tan la gente está contenta hemos sacado el código de convivencia hemos presentado leyes para modernizar el estado muchas de las que íbamos a poner en actividad si éramos nosotros gobierno pero se le hemos puesto a disposición al señor intendente creo que ahí es donde tenemos que trabajar hemos estado discutiendo más de 20 minutos por temas que creo que es sensible aparte de la sociedad desgraciadamente porque hoy por ahí yo no sé si toda la sociedad le causa tanto ruedo que haya ido seis diputados que dejan mucho que decía no sé si tanta gente está tan preocupada por ser diputados a visitar a Astiz Astiz se va a morir si Dios quiere en la cárcel como tiene que morirse como muerto a todos los que nos hicieron que entraron a la misión que te envíen sus días ahí entonces a veces yo creo que a veces hemos usado tan bien la energía que hemos logrado emitir desde este consejo cada vez que hemos puesto a trabajar que por ahí a veces siento que la gente tiene razón cuando dice que discutimos cosas que no les preocupan no es que esto no sea importante pero a veces creo que también por ahí tenemos que guardar esa energía para seguir generando cosas para vivir mejor nada más señor presidente muchas gracias si tiene que haber la palabra pienso lo mismo que el concejal Yerbeli desde nuestro espacio nunca es más desde el primer que iba decimos que que se le quitiera cosas de nuestro pueblo y no traer a la discusión cuestiones nacionales porque lo único que pasa con estos propudios y estas cuestiones nacionales es ir a los cargos tanto de un lado como de otro y yo creo que como dice José Carlos Yerbeli se ha trabajado muy bien en el conceito liberante con las cosas que nos compiten a nosotros que son las cosas de nuestro pueblo bueno entonces desde el primer momento yo les dije que yo cuestiones personales no me iba a traer a discutir acá pero tampoco voy a dejar que mientan cada vez que traigan el público y mientan nosotros vamos a salir a contestar si levantamos del pie yo estoy dispuesto a seguir trabajando por lo que me sentía acá en esta banca yo quiero trabajar por el pueblo no por en la nación que se arregle la nación para eso tiene un diputado que se la note y eso acá nosotros no podemos solucionar cosas del pueblo pero si van a empezar con cuestiones nacionales tampoco por eso te digo estamos limitándolos porque nosotros no vamos a poder solucionar y después si no me entendieron entran a Google con la historia que tengan y no van a entender lo que yo le di hoy pero es así muchísimas gracias señor presidente gracias señora presidenta bueno voy a hacer caso al concejal saludo mientras lo voy a voy a a buscar información que seguramente es la misma que tiene ahí en la mesa pero a lo que iba es que quería recordarle al señor concejal de la libertad la avanza salerno que hace dos o tres sesiones su espacio presentó un proyecto en repudio de Espinosa por los hechos que la justicia no está investigando así que solo hacer ese recordatorio porque habla de que el consejo deliberante no toca temas nacionales pero su espacio lo hace en este consejo deliberante coincido también con el consejo Cacherelli que que seguir trabajando como lo venimos haciendo en este consejo deliberante pero bueno desde nuestro bloque me parece que estos dos proyectos que hemos presentado en esta sesión son de suma importancia así que bueno sobre eso gracias señora presidenta gracias señora presidenta bueno por ahí me voy a referir cuál fue mi sensación mi vivencia cuando me entero los medios periodísticos de esta visita de estos diputados a ti a quien todo lo que hemos sido contemporáneos y accionados tenemos el concepto del significado de esa etapa para mí es una de las personas más nefastas que ha tenido nuestra historia argentina y está pasando sus últimos días donde tiene que estar en el lugar de libertad y como bien se ha dicho no solamente la justicia argentina sino la justicia francesa y también la justicia social ha llevado a que tenga bien ganado el concepto que lo tiene los diputados por un lado me sorprende y por otro lado no porque me sorprende que no tengamos representantes dignos del lugar de culpa y estamos plagados de gente que no tiene la moral para ocupar un cargo como el que el pueblo los ha elegido demás está decir que el concepto que tengo de ellos porque si lo hicieron por cuenta propia que se las arregla ahora es mucho más grave si fueron representados institucionalmente aunque sea todo el mundo no merecen la guardia que están ocupando por otro lado alguna vez en forma extraoficial llamémosle así yo no estoy demasiado de acuerdo con los proyectos de repudio porque si vamos a poner en la mesa a todo lo que vamos a repudiar no nos van a alcanzar las sesiones porque siempre vamos a tener a alguien porque no tenemos ejemplos desgraciadamente contados con los dedos de la mano aunque los hay honestos con muchas ganas de cambiar la historia de este país con muchas ganas de ser de concordar de llegar a acuerdos no importa el color político que al que representen eso es anecdótico me preocupan los valores me preocupan las conductas y me preocupa también el ejemplo que están dando así que bueno me nacerían más cosas pero quizás no esté con la suficiente digamos tranquilidad como para continuar porque realmente el tema enoja de verdad y lo siento así gracias la verdad es que escuchándolo a quien se está en el uno quisiera que fuera así y directamente si lo pensáramos en ese marco tendría que ser así pero es importante recordar que cuando fue el juicio de Checolás 2006 desapareció Julio López que todavía no se encontraba y en el 2017 había desaparecido Santiago Marlonal con la misma Secretaria de Seguridad que tenemos ahora Patricia López ¿qué garantías tenemos? me parece que hay cosas que la juventud no sabe hay cosas que la juventud no vivió y es importante que traigamos estos rebates porque es el órgano que tiene el distrito para para poner el conocimiento de por qué son las posturas por qué son las posturas que tomamos también sería importante mencionar que en la campaña electoral todos sabemos aunque aunque la señora vicepresidenta lo negaba que era partidaria de visitar al expresidente Videra más allá que decía que era por un libro eso también está en el ámbito en el ámbito de la duda y la verdad que si hablamos de quienes nos nos tenemos que acercar porque sería importante que que hubiéramos tenido un repudio también de parte del concejal de la libertad avanzar de su mismo partido porque recordemos que el presidente del bloque de senadores libertarios se le ocurrió contratar a sicarios para que vayan en contra de su ex mujer en esos términos estamos hablando señora presidenta contrató al presidente del bloque de senadores de la nación citarios para que se en la cara de su ex mujer este señor fue que lo habían encontrado en un lado y la de su esposa que le dijo que parece que está viniendo bien a casa porque eso fue conocido hace un tiempito atrás entonces me parece que no está muy bien que todavía no hable ninguna elección muchas gracias muy bien bueno no voy a hacer uso de las relaciones señor señor presidente bueno en realidad no pensaba hablar no pensaba considerar que iba a ser un tema más más fácil en cuanto a apuntamos de acuerdo en algo tan horroroso tan nefasto como fue este el periodo oscuro de nuestra historia argentina y lo que ocurrió con los legisladores nacionales sinceramente coincido con muchos de los que me precedieron y con algunos no en cuanto al repudio que algunos concejales han manifestado de que no es necesario hacer proyectos de repudio la realidad es que no estamos acostumbrados desde este bloque a hacer proyectos de repudio si tengo que dejarme llevar por mis pensamientos personales o políticos tendría que presentar 25 repudios de posesión sin embargo no lo hemos hecho no obstante considero que un repudio como este es algo que nos atraviesa a todos a todos los argentinos hayamos vivido o no esta época tan nefasta uno de los descargos de una de las diputadas que fue al servicio penitenciario dijo que ella no sabía quién es actriz que desconocía lo que ella había nacido en el 93 me dio mucha vergüenza ajena nosotros somos legisladores a nivel local ellos son legisladores a nivel nacional quienes representan a todo el pueblo argentino siempre vuelvo a decir lo mismo que lo hayamos votado o no representan a todo el pueblo argentino y tener esa esa consideración ese descargo la verdad fue tal coincido mucho en sus consideraciones con el concejal de la que muchísimos me pasó exactamente lo mismo y sentí exactamente lo mismo y esto vamos allá de que si lo hizo un bloque hubo otro me pareció nefasto que consejales porque diputados nacionales en representación del congreso de la nación hayan hecho esta visita con respecto al concejal Salerno hay algo que yo no voy a dejar pasar porque digo cada uno acá tiene sus consideraciones y cada uno su opinión y estamos en democracia cosa que cuidamos entre todos y que pensamos en el lo que está haciendo pero se atrevió a decir que mentimos que nosotros mentimos y que mentimos con este proyecto eso no se lo voy a cuando le conviene hablamos de cuestiones locales cuando no le conviene si cuando no le conviene no depende la situación que se atraviese no por una cuestión provincial claro nacional no hablamos provincial sí podemos estamos en un proceso deliberante a nivel distrital o sea nosotros no podemos no podemos hablar de cuestiones nacionales el concejal sí puede hablar de cuestiones tradicionales son de las que creen que lo que está mal está mal está mal independientemente del partido político religión lo que son lo que está mal está mal entonces no es que voto de acuerdo a un partido político y después votar o sea me parece bien que está una cosa pero con la misma vara digo no lo que está mal es la otra cuestión entonces esas cuestiones incongruentes inconsistenes no las voy no las puedo no las puedo no las puedo por eso digo no pensaba considerar porque entendí que una cuestión de esta magnitud era algo de ponernos de acuerdo porque realmente realmente no nos representa me parece que a qué argentino puede representar estas cuestiones y más allá de esa vecina y más allá de lo que se llevó a cabo digo también ese proyecto que salió a la luz ese proyecto de ley permitiendo la necesidad de estos de estos asesinos que no deberían salir nunca más del lugar donde están vuelvo a decir yo estoy orgullosa del lugar en que ocupamos o del que ocupo voy a hablar de mí me parece que a lo largo de este tiempo que he transcurrido en mi banda lo hemos hecho siempre trabajando con honestidad siempre cada uno abortando desde su lugar no pretendo sentarme acá ni solucionar cuestiones nacionales ni provinciales sé perfectamente cuál es mi rol pero también sé como representante de un distrito de un pueblo que tengo la necesidad de expresarme y más en cuestiones de este tipo que no podemos dejar pasar entonces con aquellos que dijeron que no correspondía o que no iría por ahí en la cuestión de repudios les digo que desde mi lugar cuando se traten este tipo de cuestiones que realmente nos atraviesan sí las voy a seguir presentando porque me parece fundamental tener una opinión y una voz dentro de esta receta agradezco a aquellos que se han pronunciado y que no tienen que coincidir conmigo para decir cuestiones que están pasando y que nos pasan simplemente honestidad intelectual memoria verdad y justicia gracias muy bien no habiendo más consideraciones pongo a votación el proyecto de la resolución por mayoría queda aprobado señora presidenta ¿puedo solicitar que el voto sea nominado? pongo a votación la solicitud y la moción del concejal Rafone del voto nominado por mayoría se la aprobamos por ende en vez de hacerlo por la mayoría ponemos para no mencionar a todos el único concejal que no apruebe que la gente que quede denata es el concejal de la sala muchas gracias señor concejal punto D5 ah perdón lo puse no se me va a hacer sí perdón sí punto D5 proyecto de ordenanza referido a ofrecer el corte de calle para celebrar los 75 años de la modalidad de educación especial por secretaría se retiran el proyecto de ordenanza proyecto de ordenanza visto la nota presentada por la escuela especial número 501 y considerando que el 12 de agosto se recibió una nota desde la escuela especial número 501 de general paz solicitada por el corte de la calle Bartolomé Mitre desde Luis Giles hasta San Martín para el día 20 de agosto del corriente año que esta solicitud se embarca en la celebración de los 75 años de la modalidad de educación especial que es atribución del tribunal del cuerpo otorgar el uso de espacios públicos para la realización de eventos por ello el honorable consejo del liberante de general paz en uso de las facultades que le confiere la ley de la cuenta de las municipalidades de la provincia de Buenos Aires sanciona la presente ordenanza artículo 1 autorizar la escuela especial número 501 el corte de la calle Bartolomé Mitre desde Luis Giles hasta San Martín para el día 20 de agosto del corriente año de 10 a 16 horas artículo 2 solicitar al departamento ejecutivo arbitre los medios necesarios para el desarrollo seguridad y control del evento artículo 3 registre comuníquese al departamento ejecutivo y archivo tomo con una interacción del proyecto de ordenanza tiene la palabra a la señora de la señora gracias señora presidenta bueno simplemente teniendo en cuenta que es un proyecto de ordenanza solicito si puede ser tratado sobre tablas para que se apruebe esta noche muchas gracias pongo a votación la votación de la concejal de la ley de dar el tratamiento sobre tablas por unanimidad queda aprobada por ende pongo a votación al ser un proyecto de ordenanza se pone a votación en lo general y en lo particular pongo a votación el proyecto en lo general por unanimidad queda aprobada y por si le pida se dará la ley articula artículo primero autorizar al escuelo especial número 501 el corte de la calle Bartolomé Mitre desde Luis Giles hasta San Martín para el día 20 de agosto del corriente año de 10 a 16 horas se pone en consideración del artículo primero y se pone a votación el mismo por una unanimidad queda aprobada artículo segundo solicitar al departamento ejecutivo arbitre los medios necesarios para el desarrollo seguridad y control del evento pongo a consideración el artículo segundo pongo a votación ah perdón habiéndose aprobado por una unanimidad tanto en lo general como en lo particular pasa al departamento ejecutivo bien quiero dejar constancia en actas que omití al inicio de la sesión que se encuentra ausente la concejala a Peñala a fin de que quede registrado en actas omití decirlo al inicio pido disculpas por eso no habiendo más que tocar y siendo las 21 horas 27 minutos damos por finalizada la sesión ordinaria de la 11 20 24 tengan todos ustedes muy buenas noches y muchas gracias